... Gina Parodi explicó la polémica por las cartillas de identidad de género, habló de su condición sexual y fue aplaudida en el Senado. El senador Armando Benedetti denunció que una página de internet vinculada al Centro Democrático es lo que llamó la fábrica de desprestigio contra la ministra de Educación Gina Parodi. En una agitada y polémica votación, la plenaria de la Cámara de Representantes eligió a Carlos Negret como nuevo defensor del pueblo. Desde Pereira, el presidente Juan Manuel Santos le dice al procurador general que él no tiene por qué cuestionarlo ni investigarlo. El ELN tendría en su poder a 11 campesinos que se negaron a pagar extorsión en el departamento de Arauca. Atacan en Nariño a nueve policías y un civil, erradicadores manuales de cultivos ilícitos. La Fiscalía General toma las primeras decisiones por el caso del contrato de Natalia Springer y llama a declarar a algunos funcionarios. El 83% de los colombianos es feliz. Así lo sostiene la encuesta de satisfacción realizada por Planación Nacional. Medellín lidera las cifras. Milagrosamente un hombre en estado de alicoramiento se salvó de morir tras caer del piso 11 de un edificio de apartamentos en Ibagué. Colombia asegura bronce con Ingrid. El jueves combate por oro o plata. James anota cuando hablan en España de su retiro del Real Madrid. Al final de la emisión los espero con el espectáculo de Peter Pan de Missy desde el Teatro con Subsidio. Y el Bogotá Fashion Week lanza su edición 2017 con una nueva plataforma de negocios. Recuperar nuestros saberes ancestrales e integrarlos con la elaboración costurera es una tendencia que marca ahora la moda colombiana. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. La actual Corte Constitucional prácticamente termina en su periodo a fin de año. 2. Luis Carlos Sarmiento comenzó a construir el más moderno centro médico en Bogotá. 3. Un ruego nacional a las empresas de telefonía celular. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches, a esta hora en la plenaria del Senado se adelanta un debate a la ministra de Educación, Gina Parodi, sobre los cambios en los manuales de convivencia de los colegios y la educación sexual. La ministra aseguró que por el hecho de ser lesbiana es que se adelantó una campaña en su contra. La plenaria aplaudió a la funcionaria tras su intervención. Johanna Contreras está en el Senado. Johanna, buenas noches. Detalles de lo acontecido. María Andrea, como usted muy bien lo dice, la ministra Gina Parodi explicó su posición frente a la polémica por las cartillas de identidad de género. Además, habló de su condición sexual y terminó siendo aplaudida aquí en la plenaria del Senado. El debate sobre la cartilla de identidad de género para los colegios se vio interrumpido por un acto de valentía de la ministra Gina Parodi, que habló de su condición sexual e indicó que por ser lesbiana está siendo víctima de matoneo, pues en anteriores gobiernos como el de Álvaro Uribe hubo una cartilla como esta, que habla de identidad de género y por la que no se formó un debate similar. ¿Por qué si todos los gobiernos han definido esto? Cuando yo no lo he definido y me toca cumplir el fallo de la Corte Constitucional, es que cambien la identidad de género por ideología de género. ¿Es porque a una lesbiana le toca cumplir el fallo de la Corte Constitucional? Esas cartillas sugerían un manual, no lo imponían. Fueron ampliamente discutidas con padres de familia, educadores, comunidades religiosas en todo el país. La ministra habló que no está imponiendo ninguna ideología, que solo quiere evitar el dolor de las madres de hijos discriminados, y su discurso fue detenido por un senador. Yo recuerdo, señor presidente, que cuando le conté a mi mamá que era lesbiana, mi mamá se puso a llorar. Y yo le pregunté, ¿y por qué estás llorando? Porque soy lesbiana. Mi madre, que es una mujer barranquillera, atacada llorando. Y me contestó, no, yo a ti te amo como eres, pero vas a sufrir. Y no se valga de esa circunstancia personal para tergiversar este debate. Usted tiene que responder, es como funcionaria pública, frente a la mentira que le ha hecho a todo el país. Parodi continuó con su intervención, ratificó su compromiso con acabar la discriminación en los colegios, y al finalizar fue aplaudida. Alejandro Ordóñez, el procurador general, también acaba de terminar su intervención. Dijo que su posición es en defensa de la familia y del derecho natural de las relaciones entre hombre y mujer. Esta es toda la información desde el centro de la ciudad. Johanna Contreras, CMY, la noticia. Johanna, gracias y muy buenas noches. Pues a las afueras del Capitolio, en la Plaza de Bolívar, más de 300 personas realizaron un plantón para apoyar la revisión de los manuales de convivencia escolar que adelanta la ministra de Educación, Gina Parodi. Centenares de personas llegaron a la Plaza de Bolívar para exigir que casos como el de Sergio Urrego no se vuelvan a presentar en el país, y por eso apoyaron a la ministra de Educación, Gina Parodi, y la revisión de los manuales de convivencia. Hay una resistencia al cambio. Era una cartilla que era explicando los derechos que la Corte Constitucional dio la orden de hacerla. Los manifestantes aseguraron que hubo una guerra sucia utilizando cartillas que supuestamente promovían el homosexualismo. Yo creo que los utilizaron además en una trampa sucia, en una acción tramposa, porque esos no eran los manuales de convivencia. La revisión de los manuales de convivencia fue una orden de la Corte Constitucional. El senador Armando Benedetti denunció que la página web Costa Noticias, que según dijo tiene vínculos con el Centro Democrático, originó la campaña de calumnias y difamación contra la ministra Gina Parodi y anunció que denunciará penalmente a los responsables de ese portal. El senador Armando Benedetti reveló que denunciará penalmente a los responsables de la página Costa Noticias, que según él solo divulga información sobre los uribistas, especialmente la representante María Fernanda Cabal y su esposo, el presidente de FEDEGAN, José Félix Lapurí. Para Benedetti, la página es responsable de lo que llamó la campaña de difamación contra la ministra Gina Parodi, porque le inventaron una cartilla sobre sexualidad que resultó ser una revista pornográfica europea. El delito es falsedad en documento público, calumnia, injuria, y además que esta es una página fantasma porque no tiene consejo editorial y ya el ministro de Comunicaciones está al tanto de esta demanda. A Benedetti le encanta ser mandadero del gobierno y usar cortinas de humo. No puedo ocultar que hay convenio, no puedo ocultar que es de 1.500 millones y que las cartillas decían que no nace hombre ni mujer. No lo puedo ocultar. El senador Benedetti dijo que posiblemente el expresidente Álvaro Uribe no sabía de esta página, pero sus más cercanos colaboradores y congresistas, según él, sí tenían conocimiento de esta fábrica de infundios contra Gina Parodi. Luego de dos votaciones, la Cámara de Representantes eligió con 146 votos a Carlos Negret como nuevo defensor del pueblo. Tras conformar el quórum decisorio, la plenaria de la Cámara escuchó a los tres eternados por el presidente Juan Manuel Santos, Carlos Negret, Catalina Hayet y Andrés Santamaría. Durante su intervención, el propio Carlos Negret aseguró que presentaba algunos problemas de salud. He tenido una dificultad médica y quiero decirles que enhorabuena tenemos un médico como el doctor Saab y la enfermera Claudia. Y me acuerdo mucho del tema de José Fernando Castro. O sea, se me bajó la atención y gracias a ellos estoy parado aquí en el atril. Luego de su presentación en la plenaria de la corporación, su presión arterial bajó radicalmente, lo que originó su traslado a la clínica Los Logales, donde es valorado a esta hora. Se procedió a la votación, pero luego del escrutinio aparecieron cuatro votos más del quórum que presentaba el recinto, lo que produjo la anulación de esta votación. Se procedió entonces a la segunda votación, dando como resultado 146 votos a favor de Carlos Negret y uno para Catalina Hayet. Carlos Negret se posesionará el próximo 1 de septiembre ante el presidente Juan Manuel Santos. El presidente Juan Manuel Santos dijo que el procurador no tiene por qué cuestionarlo al responder una petición que el jefe del Ministerio Público hizo para que investiguen al jefe de Estado. Al término de un Consejo de Seguridad en Pereira, el jefe de Estado le respondió al procurador general, quien le ha señalado estar incumpliendo los deberes constitucionales por no contestarle los 60 cuestionamientos sobre el proceso de paz. Le guste o no al presidente, el procurador es quien representa a la sociedad. Le guste o no al presidente, el procurador es quien es el garante de las garantías constitucionales. No se puede pretender que entonces que el procurador, porque hace eso, está desbordando sus competencias, o porque hace eso, está interviniendo en política. El procurador no tiene por qué investigar o cuestionar al presidente de la República. Estos señalamientos los hace el procurador al pedir a la Comisión de Acusaciones que investigue al presidente Santos por no entregarle la información que solicita sobre el proceso de paz. Por su parte, el jefe del equipo negociador del gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, aseguró que sería un error renegociar cualquiera de los puntos ya acordados en La Habana. Desde la casa de Nariño, Humberto de la Calle le respondió así a algunos sectores que han creado la idea de que al votar no en el plebiscito se podría revisar algunos de los puntos de la agenda de La Habana. Pensar que se pueden renegociar algunos puntos sería un tremendo error. Ese es mi convencimiento. Muy poco ganaría la sociedad colombiana. Creo que en el plebiscito, repito, debemos tomar una decisión. Resistirse a dar el paso hoy, el día del plebiscito, es condenar al país a un periodo de incertidumbre. Para este ciclo de diálogos en La Habana viajan también el ministro del Intero Juan Fernando Cristo y el alto comisionado para el postconflicto Rafael Pardo. Gobierno y analistas precisaron los alcances del fallo de la Corte Constitucional sobre el plebiscito para la paz. Indicaron que el texto no condiciona la realización de la votación del plebiscito a la entrega de armas por parte de las FARC. El gobierno y expertos analizaron el fallo de la Corte Constitucional. Decir que para convocar el plebiscito tienen que haberse entregado hasta la última arma, pues eso carece de toda lógica porque la Corte estaría diciendo entonces que no se puede convocar el plebiscito sino hasta el año entrante y así no lo dice en ninguna parte del fallo. Interpretamos lo que dice la Corte en el sentido de que ella plantea que deben no usarlas, no utilizarlas, que es muy diferente a entregarlas. Lo que la Corte está diciendo es que las FARC no podrán ejercer amenazas para la realización del plebiscito, lo cual es una obviedad. Creo que con esto lo que se armó fue una tormenta en un vaso de agua. En fin, son una serie de inquietudes que solo pueden ser resueltas por la Corte Constitucional mediante una figura que es la aclaración de esta sentencia o fallo. La Corte Constitucional también ordena que se haga consulta previa en todas las zonas donde vaya a haber afectación directa por cuenta de las normas que se expidan por el legislativo. Leyes que generen afectación de una determinada comunidad raizal, ya bien sea indígena o afrodescendiente, tendrá que haber una consulta previa sobre ese particular. Eso que indica que esos procesos de implementación por esa vía indudablemente se van a demorar. La Corte asegura que la justicia tiene la posibilidad de hacer control sobre desarrollos normativos con el fin de que estos sean ajustados a la Constitución. Por su parte, el expresidente Andrés Pastrana envió desde Francia un mensaje a los magistrados de las altas cortes pidiendo que detengan la justicia transicional que acordaron gobierno y Farc. El expresidente Andrés Pastrana, en su comunicación a los magistrados de la Corte Suprema, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional asegura que la justicia transicional rompe la columna vertebral de la justicia colombiana y agrega que la justicia transicional es un simulacro de una pseudo corte con poderes onímodos, según él, con jueces escogidos por los sindicados por encima de las altas cortes. Sostiene además que con esa justicia se echa al olvido 1.280 funcionarios de la rama que han sido sacrificados en la época del conflicto. Estamos asistiendo a un golpe de Estado, afirma el exmandatario conservador, quien pide que a los magistrados Dios los ilumine en la defensa de la justicia y en la preservación de la democracia. Las autoridades investigan un secuestro masivo en Arauca perpetrado por el ELN que tendría en su poder a 11 cultivadores de arroz. El ELN estaría cobrando 300 mil pesos por hectárea a colombianos y 600 mil pesos a extranjeros. Los 11 arroceros que permanecen desaparecidos y que estarían en poder de esta guerrilla ya estarían en territorio venezolano. Cualquier extorsión, pero mucho más la retención de cualquier ser humano atenta contra cualquier posibilidad y se contradice por el momento histórico que estamos viendo los colombianos. Aún no existe denuncia formal por parte de los familiares que temen represalias del grupo subversivo. Que no han sido denunciados públicamente por la familia, por el temor natural que existe en la zona, pero que lo sabemos como conclusión del Consejo de Seguridad. Esto es gravísimo para un departamento como el nuestro que le ha apostado la paz, que cree en la paz como la única posibilidad y que decimos inclusive que la paz es completa cuando el Ejército de Liberación Nacional haga parte de los diálogos. Aunque aún no hay confirmación oficial del Ejército y la Policía, se cree que los agricultores estarían en un lugar aún indeterminado de la frontera con el Estado de Apure. Nueve policías del Grupo de Erradicación Manual de Cultivos Ilícitos resultaron gravemente heridos tras ser atacados por un grupo de pobladores en zona rural del municipio de Tablón de Gómez, en Nariño. Los hechos ocurrieron en la vereda Fátima del municipio Tablón de Gómez, donde los erradicadores llevaban 20 días de trabajo. Inicialmente los policías fueron rodeados por personas con palos y piedras que llegaron desde diferentes puntos. Después de unos 45 minutos de discusión, vinieron los ataques con machetes y armas de fuego. En el enfrentamiento resultó muerto un civil y otro herido. Los nueve policías lesionados fueron llevados a un hospital de la zona. Los funcionarios de la Fiscalía que tuvieron que ver con el contrato de la politóloga Natalia Springer fueron llamados a declarar dentro de una investigación preliminar que se adelanta por una denuncia penal de la red de veedurías. La Fiscalía escuchará la declaración de Juan Pablo Inestrosa, director de la DINAC y luego de Marcela Yepes, y se espera que expliquen cómo fue el contrato que suscribió Natalia Springer con el ente investigador por más de 4 mil millones de pesos, así como el desarrollo del mismo, según denuncia de la red de veedurías. Que tuvieron conocimiento, cercanía, información, participaron en la determinación de la asignación de ese contrato. Dijo que el exfiscal Montealegre también debe entregar explicaciones. Debe incluir la versión, por lo menos testimonial, de quienes fueron protagonistas e inclusive intervinieron oficialmente en ese contrato. Estas declaraciones hacen parte de una investigación preliminar que adelanta la Fiscalía General. Un parasol ubicado en el primer piso de un edificio en Ibagué del parasol, la persona aparentemente estaba en un estado de embriaguez, el cual fue, digamos, estabilizado y llevado en una ambulancia a un centro asistencial. Increíblemente, este hombre, por sus propios medios, salió de la pérgola sin ningún tipo de herida de consideración. Solo el guayabo y la experiencia que le dejó saber que el licor hace su oficio. El 83% de los colombianos son felices. Así lo demuestra una encuesta revelada por el director de Planeación Nacional, Simón Gaviria. Un estudio realizado por Planeación Nacional a más de 9.700 personas muestra que el índice de felicidad en Colombia es del 83% pese a la difícil coyuntura económica. La perspectiva es positiva y el índice de satisfacción también supera el 80%. En la escala de 0 a 10, el balance está por encima de los ocho puntos. Los resultados son una hoja de ruta para los nuevos lineamientos en materia de inversión. Este es un esfuerzo de Colombia para entender cuáles son los patrones y comportamiento de Colombia y poder entender nosotros qué es lo que hace peligros colombianos, crear conciencia que la única manera de medir bienestar no es ingreso. Por género, los hombres son más felices que las mujeres en 8,3 puntos, aunque son un nivel similar en el total nacional. También se muestra que en el Estado Civil, los casados son más felices. Cuando entendemos qué es lo que está pasando en la región centro-sur, lo que vemos claramente es que son los hombres de la región centro-sur los que son supremamente felices. Por ciudades, Medellín lidera las cifras, mientras que Barranquilla muestra una tendencia contraria. En Bogotá, el mejor índice de felicidad se encuentra en el estrato 3. Tenemos que tener este concepto de felicidad y que debe empezar a convertirse un factor en la toma de decisiones de política pública del país. La encuesta se realizará trimestralmente. El alcalde Enrique Pañalosa anunció un ambicioso plan de reparación en la avenida Boyacá. Se invertirán 77 mil millones de pesos en el arreglo de más de 500 huecos. No menos de 600 huecos serán tapados desde hoy y durante tres meses por el IDU y la Unidad de Mantenimiento Vial en la avenida Boyacá. Vamos a tapar todos los huecos de la Boyacá, desde Usme hasta las 170. Un trabajo similar se viene realizando desde hace varios días en Suba, Kennedy y Fontibón. La inversión total para este año en recuperación de la malla vial será de 77 mil millones de pesos. Ya hemos tapado 21 mil huecos y ahora nuestro compromiso en las próximas semanas es una avenida Boyacá sin huecos. El alcalde no descartó revivir la troncal de Transmilenio por la Boyacá, pero explicó por qué revocó la licitación abierta durante la administración Petro. Los diseños que había para esa Boyacá eran estudios mal hechos, eran estudios que no servían, eran estudios que ni siquiera se contrataron, eran estudios, para ponerle una palabra muy bogotana, eran estudios chambones. Hoy el 60% de la malla vial en la ciudad está en mal estado. La producción industrial creció en junio 6.6% según reveló el DANE. La producción industrial mantuvo su tendencia al alza y para el mes de junio creció 6.6% frente al 4% del mismo periodo del año anterior. De acuerdo con el DANE, para el semestre aumentó 5.9% mientras que en 2015 la cifra era negativa. El crecimiento es como consecuencia de la refinación de petróleo que mantiene su dinámica desde que entró en operación la refinería de Cartagena. Se espera que la tendencia se mantenga a final del año con un crecimiento del 7% pese a los impactos del paro camionero. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, destacó los resultados de Ecopetrol que en el primer semestre del año obtuvo ganancias por 1.15 billones de pesos. Pese a la coyuntura de precios en el mercado internacional, Ecopetrol obtuvo utilidades en el primer semestre de 1.15 billones de pesos. Cabe anotar que las cifras son menores frente al año anterior, sin embargo, crece trimestralmente. Es muy bueno que Ecopetrol ya en este primer semestre haya vuelto a dar utilidades. Recordemos que el año pasado hubo pérdidas. Lo fundamental va a ser el cierre del año. Esperemos que la tendencia se mantenga y Ecopetrol al final del año pueda mostrar un resultado positivo. En el segundo trimestre obtuvo ganancias por 787 mil millones de pesos. El ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, inició la búsqueda de recursos para financiar las vías terciarias que hoy están en riesgo por cuenta de un recorte presupuestal. El recorte al presupuesto del Instituto Nacional de Vías es del 9%, es decir, 400 mil millones de pesos que tiene el Ministerio de Transporte en búsqueda de recursos que alivien las necesidades de construir y mejorar las vías terciarias del país. El esfuerzo grande que hay que hacer allí es en vías terciarias. Esas vías terciarias son claves para el desarrollo de toda la zona rural de Colombia y para el posconflicto. Estamos empezando a trabajar con la CAF, un tema de un posible crédito para vías terciarias. Este crédito inyectaría cerca de un billón de pesos que serían destinados a las vías terciarias. Yo creo que con lo que nos pusieron haremos un esfuerzo para que el año entrante podamos sacar adelante el presupuesto. El Ministerio espera incluso que la reforma tributaria que presentará el gobierno este año le dé un empujón a los proyectos viables. El ministro de las Tecnologías de la Información, David Luna, reveló que Colombia subió del puesto 67 al 63 en el Índice Mundial de Innovación. De acuerdo con el Índice Mundial de Innovación 2016, Colombia ocupó el puesto quinto superando Panamá, Brasil, Perú y Argentina en este ranking. Felices, felices. Hemos logrado un avance muy importante en Latinoamérica, subiendo del sexto al quinto puesto. A nivel mundial, el país pasó de ocupar el lugar 67 al 63 en 328 economías evaluadas por la Universidad de Cornell y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Tenemos que seguir trabajando en conectividad, en infraestructura y, por supuesto, en talento. Según el ministro Luna, esto permitirá que fondos de capital de riesgo vean a Colombia como una oportunidad de inversión. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,44% a 1,342 puntos. La acción de Carton Colombia fue la que más subió, con una valorización de 5,88% a 5,940 pesos. La acción de Acerías Paz del Río fue la que más cayó, con una pérdida de 23,75% a 6,10 pesos. La acción más trazada de la jornada fue la de Preferencia Albán Colombia, al movilizar más de 45,000 millones de pesos. El precio del dólar inicia la semana con una leve baja. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 2,905 pesos con 30 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2,790 pesos y la venden en 2,820 pesos. Un euro cuesta 3,304 pesos con 10 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a un dólar con 37 centavos. El azúcar se transó en 20,23 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 46 dólares con 37 centavos. Una acción de Copetro cuesta 1,275 pesos. Al mejor estilo de las grandes producciones de Broadway, Missy presenta su espectáculo Peter Pan. Después de comerciales, los espero desde el teatro con subsidio, con los detalles de este espectáculo. Y el Bogotá Fashion Week se robustece con una nueva plataforma comercial. Los espero. En breve conoceremos todos los detalles de la clausura de maestros costureros, que enaltece a quienes cosen con sus propias manos las prendas de los mejores diseñadores del país. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde el Teatro Roberto Arias Pérez con subsidio. En el ensayo de la nueva producción de la directora María Isabel Murillo, mejor conocida como Missy. La inagotable historia de Peter Pan llega a las tablas para recordarnos la importancia de ser siempre niños. Bajo la dirección del inglés Mitch Sebastian y un elenco de 45 artistas con orquesta en vivo y efectos especiales, vuelve a Bogotá una historia clásica que durante más de 100 años ha robado el corazón de tantas generaciones. Se trata de la producción original de El Peter Pan de Missy, basado en el libreto de James Matthew Berry. ¿Qué sientes? ¿Felicidad? ¿Tristeza? Es una historia profundamente simbólica. Por ejemplo, para decir dos detalles. El cocodrilo que se comió el reloj, que persigue a Garfio, simboliza el tiempo que nos persigue. Los niños perdidos es ese niño interior, es ese niño que llevamos todos dentro y que de alguna manera de adulto se nos pierde. La historia se centra en un niño que no crece y que además puede volar. La escenografía recrea un mundo mágico habitado por piratas, hadas, sirenas y niños perdidos que mantienen al espectador inmerso en el país de nunca jamás, donde la aventura y el suspenso dejará boquiabiertos a toda la familia. ¿Qué es Peter Pan? ¿Está enamorada? ¿Qué es tarda de la vida? ¿Está enamorada? Peter Pan tiene un lema y es que cuando él piensa en cosas felices, él vuela, porque deja todo ir, todo lo malo, todo lo negativo, ir al piso. Lo que pasa es que tú eres un ganado y las alas son chiquiticas, que a ti no te caben, sino un solo sentimiento a la vez. Desde el 17 de agosto usted podrá ser testigo de esta mágica travesía que emprende un niño que promete dejar un importante mensaje a la sociedad. Realizó el lanzamiento de la versión 2017 del Bogotá Fashion Week, que buscará no solo ser una plataforma para el diseño en las pasarelas, sino también una gran plataforma comercial. Hoy, con una serie de conferencias y una pasarela, se lanzó el Bogotá Fashion Week, que se realizará del 28 de febrero al 3 de marzo de 2017. La plataforma de moda ahora cuenta con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá. Hay 31 mil empresas inscritas en este sector y porque hay 210 mil personas que en Bogotá trabajan con moda, con marroquinería y con joyería. Con una pasarela de papel de punto, se empezó a mostrar lo que será el Bogotá Fashion Week, propuestas innovadoras con técnicas clásicas. Quise rescatar el tejido de punto con esta colección que se llama En Especie, dándole una caída mucho más liviana. En terizos, ruanas y sets estampados. El blanco y negro siguen su reinado. Las características aspiracionales de la moda es crear piezas únicas y de alta calidad. Por eso, la moda hecha a mano es nuestra tendencia de hoy. Maestros Costureros nos abre las puertas a todo un universo ancestral, donde la simbología y la significación al vestir forman parte de nuestra tendencia de hoy. Lo que hicimos fue juntar diseñadores, costureros, artesanos y sobrevivientes del conflicto. Y los pusimos a trabajar en el S de Bogotá, una universidad de moda de alto nivel. Trabajar durante tres meses con los mejores profesores, con los mejores maestros. Trajimos a una especialista de España para que aprendieran técnicas nuevas. En el mundo entero hay una nueva moda y una nueva tendencia de ver el lujo en lo artesanal. El lujo que viene es el que es hecho a mano. Trabajamos con los costureros de diferentes talleres que representan a los mejores diseñadores del país. Un acompañamiento en la parte creativa, en la parte patronal y en la parte de confección. Desde la clausura del programa Maestros Costureros me despido. Feliz noche, nos vemos mañana. Hoy me despido desde el Teatro Roberto Arias Pérez con el subsidio, con el ensayo de Peter Pan de Missy. Que tengan una muy feliz noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. La actual Corte Constitucional prácticamente termina su periodo a fin de año. Dos. Luis Carlos Sarmiento comenzó a construir el más moderno centro médico en Bogotá. Tres. Un ruego nacional a las empresas de telefonía celular. Uno, dos y tres después de comerciar. Nuestros secretos de hoy. Se avecina un relevo de la mitad de la Corte Constitucional. Entre febrero y abril del próximo año se van cinco de los nueve magistrados por periodo cumplido. Por esa razón, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Presidencia de la República alistan sendas convocatorias. ¿Quiénes se van? Gabriel Mendoza, quien fue ternado por el Consejo de Estado, termina periodo en febrero. Jorge Iván Palacio, ternado por la Corte Suprema de Justicia, termina periodo en marzo. Luis Ernesto Vargas, ternado por la Corte Suprema de Justicia, termina periodo también en marzo. María Victoria Calle, ternada por el presidente, termina periodo en abril. Jorge Pretel, ternado por el presidente, también termina periodo en abril. En el caso Pretel, lo más seguro es que no alcance a cumplir su periodo. El magistrado estaría pocas semanas de ser separado de su cargo por parte del Senado de la República, que deberá definir si admite o no la acusación. El tema desde ya tiene pensando a sus compañeros sobre a quién elegirán temporalmente en su reemplazo. Suenan los nombres de la secretaria general, Marta Victoria Sáchica, y de la magistrada auxiliar, Miriam Ávila, para el encargo. Aunque también han pensado en Catalina Botero, actual con juez de ese alto tribunal. Dos. El megacentro oncológico de Luis Carlos Sarmiento ya tiene director. El banquero más importante del país, Luis Carlos Sarmiento Angulo, incursionará en el sector salud con el centro para cáncer más grande del país, que estará ubicado al norte de Bogotá. Este ultramoderno hospital, que costará más de 500 mil millones, ya está siendo construido. Terminó el proceso de selección del primer director del centro médico. Será el actual viceministro de Salud Pública, Fernando Ruiz. Se ganó la convocatoria. Ruiz dejará el cargo en el Ministerio de Salud y se vinculará al hospital oncológico en los próximos meses. Tres. Un ruego general a la telefonía celular. Hasta hace un tiempo, cuando una persona llamaba desde un celular a otro y este último se encontraba ocupado, una voz femenina advertía. El teléfono al que está llamando se encuentra ocupado. Esa comunicación importantísima desapareció. Ahora uno llama desde cualquier, cualquier teléfono. Puede ser Claro, Movistar, Unetigo, Avantel o ETB y escuche. Timbra y timbra y timbra. Por lo general, ¿qué ocurre? Que la persona que llama se desespera de que no le respondan y hace una de tres cosas. Llama a un vecino para que avise. Segundo, toma un taxi y se va a averiguar qué pasa que no le responde. Tercero, se olvida y no vuelve a llamar. ¿Cuál era la verdad? El teléfono estaba ocupado y no hubo forma de que yo me enterara. Ruego a las empresas. ¿Por qué no restablecen el servicio de advertir que el teléfono al que uno llama se encuentra ocupado? Es cierto que en la pantalla del teléfono de la persona a quien llamé sí aparece un texto con mi nombre llamando. Pero en el mío, que soy la que llama, me quedé sin saber si el teléfono al que llamé se lo robaron, se perdió, se dañó, si al señor que llamé lo asaltaron o se enfermó. ¿O qué pasó? Hasta mañana. Que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con el Director Nacional de Planeación, Simón Gaviria, ¿como hombre se siente usted sexualmente satisfecho? No, 64%. Sí, 36%. Hasta aquí las noticias y no se muevan que ya viene el hashtag. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!